¡Suscríbete! Quedamos 4 para 4, venga, rápido Un abrazo con todos Un abrazo con todos y vamos Vale, queda contigo Adam y vamos a por los últimos Venga Nos metemos aquí arriba, a ver Seguidme Creo que a un team me acabo de dar cuenta Sí, pues es lo que yo he dicho, coño Machos, es que no sé si no me escucháis o qué, tío Ahí están Ah, tiene una mierda esa, tío Tengo que hacer los huevos Guay, venga, no te va a pillar, activaré Ahí está también tu casco de gente y de mundo Literalmente me acabo de hacer 140 daño He metido 77, 67, 67 Vale, curaos, curaos Es bueno Está blanco uno de ellos Uno de ellos está blanco A ver, conseguimos tumbar a uno Ya lo tendremos Adam ¿Te puedes saber por qué te has acercado tanto a ellos, tío? No sabía que se están atrás, ¿no? ¿Cómo que no sabías, tío? ¡Uuuh! ¡Pum! ¡Pum! uno muerto? venga joder equipo tío, matad a uno al menos tío, yo mataba a uno, matad a vosotros a alguno, bueno y que no nos revivan por dios, vale ya uno muerto, ya no lo pueden revivir, bien, otro aquí, cracket, 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 cracket ahí, cracket ahí, vale equipo, bien, bien, confiamos en este equipo, este es nuestro fantástico equipo, fantástico, me pillo la corona, perfecto, si sumo una corona más, vale queda este último, venga no vale buena Dani, bien voy a andar, me voy a vivir creo bro, vale pero bien, hemos acabado con la win, bien joder, era lo que había que hacer tío gg's oh, doce splashes llevo, de locos vale, ahora atento al movimiento que vamos a hacer no, este movimiento no, no dispares si, si, tienes razón eh, subí a nivel 151, shuuu si, pero ven coño por matar a un pollo eso mismo me dijo ella a mi también bro uuuu matais pollos eh sabes que me dijo ella, me dijo, eso mismo me dijo ella uuua, te imaginas tío, sería como un multiverso ¿sabes? como una paradoja porque me la dices porque veo tus directos en secreto uuuu yo quiero una chica gamer tío con la que poder jugar tío una e-girl si tío y con eso ganaría más views tío y con eso ganaría más views tío solo por las views ¿sabes? no por otra cosa ¿te acuerdas a maquiman? ¿a quién? maquiman, maquiman ni idea, no me suena no te suena ese tío a ver, te comparto pantalla y mi discurso de segundos seguro que hace bromas fake hace bromas fake, es española es un tío muy antiguo que sí, pero quedan 8 no voy a ponerme a ver ahora el discord tío, usántrate en la partida tiene literalmente 20 millones y hace videos desde el 2012 que sí coño, pero que tenemos gente cerca céntrate nada de ruido, solo quédate con la escopeta como estás y ya está y agachado quedamos 8 quedamos 4 teams de 2 y estamos dentro de zona no haga ruido cambiando de arma hostia puta macho que rabia me da eso tío lo fácil que es simplemente no tocar el puto arma y quedarte quieto y nada de ruido que no pueden saber que estamos aquí sinceramente acá han de pasar 0,3 segundos al lado nuestro sí, han pasado a 3 metros de nosotros por el cielo 0,3 sí pero bien, han derribado a uno de ellos así que guay y se están reventando por ahí eso es perfecto estamos in de milagro pero creo que sí por si acaso por si acaso no nos volvemos a ver vale, necesitas balas de algo o materiales o algo es la escopeta o de fusil me da igual una de dos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué ahorita? ¿por qué ahorita? vale, Adam quedamos 2 contra 2 contra 1 bueno, vamos a esperar a que se maten los que quedan y quedaremos 2 contra 2, ¿vale? y de ahí matamos a uno cada uno vale, ya está 2 contra 2, ven venga, colócalos vamos a colocarnos en zona ya bien puesto no, 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 no.. están ahí, están ahí a ver si las salgan con uno de Spider-Man mientras vuela así se había matado por caída detrás Adam, mientras Adam, aquí ven ¿Verdad? ¡Ah, por dios! Vale, bien Ven, me curo, me curo ¿Pero pillo la corona? Jaja, tengo corona Vale, nos queda solo uno Pídate materiales que sobran Vale, le matamos ahora a este de aquí Este inútil Recarga y todo Y ya está Abraza, abraza, abraza la victoria Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago Haz conmigo, haz conmigo No Pero, bro Solo tenías una cosa aquí No, solo, no No Nada, pero GG es muy buena tío, muy buena Hay que salirse que Que Vamos a jugar con el bueno de Diego Alguna partidita Ha sido una partida muy muy guapa, muy top Si, si Y al final te has matado